The government said I'm property Amigos, todos están opinando sobre esta controversial batalla legal del osito Ted Y ahora resulta que le quieren dar el estatus de humano Pero piensa Diego, es injusto, él también tiene derechos, igualito que nosotros El izquierdo o el derecho Qué bueno por los osos, se lo merecen No, ya va, discúlpame papirrin, pero a mí me parece que oso es oso y humano es humano, así que no estoy de acuerdo Ted, ¿tienes una alma? ¿Qué pensabas que yo haría? Objectión Overrude Dead 2, en cines, este viernes